Música Bienvenidos a Viviendo Tenis. Laura Raya está aquí, la mejor tenista peruana de todos los tiempos. De su larga y desde luego exitosa carrera profesional, ganó dos títulos del circuito WTA, llevó a los cuartos de final de Wimbledon, el torneo más prestigioso del mundo, y consiguió un ranking de 14 en singles y 27 en dobles. Es un placer para mí dar la bienvenida esta noche a Laura Raya. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá. Lindo, me encanta el set, me encanta tu programa, así que te felicito y bueno, a preguntarme algunas cositas que de repente no me acuerda. Sí, qué bueno, qué bueno. Hay mucho por cubrir esta noche, pero ante todo, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Cómo está la vida? Estoy bien, estoy tranquila, estoy bien, estoy feliz, tengo mis tres hijos, tengo una nieta, estoy chocha, así que ahora, gracias a Dios, la Academia Abierta, hemos pasado momentos difíciles como todos, todos bien de salud, mis padres también, así que todo bien, gracias a Dios. Bueno, quisiera comenzar la entrevista con el periplo a Perú de Argentina, ¿no? Ese viaje que fue tan determinante en tu vida. Naciste en Córdoba. Nací en Córdoba, sí. Nací en Córdoba en el año 64, no me da vergüenza decir mi edad, tengo 56 años, yo, este, mi papá vino a jugar unos torneos veteranos acá, a Lima, un sudamericano de veteranos, y bueno, y por algún motivo, no sé exactamente cuál, pero a mi papá lo contactaron para que venga a dirigir el tenis acá en Perú, el tenis juvenil, lo contactó en esa época el presidente de la federación, no recuerdo exactamente si era el señor Elejalde, o este, no, más o menos un par de años atrás, bastantes, y nada, mi papá llegó, era una época difícil en Argentina, este, había la época un poco de los, ¿no?, de la época de los montoneros y esas cosas, y este, mi papá tenía un hermano que estaba bastante ligado a la política, entonces, nada, llegó y dijo, bueno, nos vamos a Perú. Yo tenía siete años, ¿no? Es lo que te iba a decir, más o menos siete años. Siete años, llegamos acá en enero, este, y bueno, de ahí me quedé, me quedé toda la vida. Y esos años, ¿cómo fue? Imagino que no sabías mucho qué esperar del Perú. No, en realidad, por suerte no fue nada drástico, la verdad que no recuerdo haber tenido problemas, este, ¿no?, o estar triste, o extrañar amigos, ¿no? En realidad creo que me hice amigos bastante rápido, nosotros teníamos un grupo muy lindo que jugábamos todos en el long tenis, en esa época, todas las categorías entrenaban en el club long tenis, entonces teníamos siempre un grupo grande, y éramos la categoría 10, 12, 14, 16, 18, entonces siempre estábamos todos juntos y nos hicimos amigos todos, ¿no? En esa época estaban las hermanas Cash, había un grupo de alemanes también que estaban ahí, Maritero Spigliosi, Bettina Bunge, Pilar Vázquez, y bueno, todos los chicos de la época de mi hermano, entonces, no me costó, digamos, ¿no? No me costó. Inmediatamente. O sea, llegaste acá a los 8 años, ¿quién te enseñó a jugar? ¿Entrenabas con tu padre? Mi papá. Mi papá y mi mamá. Los dos, los dos, mi papá y mi mamá. En realidad, yo aprendí a jugar en Argentina, acuérdate que en la época, hace muchísimos, muchos años, no existía lo que existe ahora que es el tenis ten, o sea, el tenis ten de las raquetas chiquitas, de los diferentes tipos de pelotas, eran raquetas de madera, o sea, que en realidad no podías, sinceramente, empezar a los 4 o 5 años como empiezan ahora. Nosotros, o sea, yo comencé a jugar casi a los 6 y medio, 7, en Argentina, mi papá y mi mamá me enseñaron, y me acuerdo que mi papá nos cortaba la raqueta, porque era muy pesada, agarró un serrucho y cortaba, para que la raqueta sea un poco más chica, y nada, y así aprendimos, ¿no? Y bueno, ya después con los años salió, pues, la superraqueta, las head de aluminio, que fue un cambio radical, ya con más o menos a los 12 años, pero, no, no me costó, no me costó llegar, sí tuvimos un problema cuando llegamos acá, que no conseguíamos colegio, los colegios eran bien complicados, tenías que tener ahí tu, ¿no? tu ara, como quien dice, ¿no? Y en realidad mi mamá entró, pues, en un, claro, como esperó hasta marzo, dijo, bueno, total, en esa época se empezaba en abril, esperó casi hasta el último, pensando que iba a ser fácil entrar a, ¿no? a algunos colegios que nos habían dado algunas referencias, y mi mamá sí llegó a un momento en que estaba muy, muy preocupada y, este, y casi nos volvemos a Argentina, porque no, no podíamos, este, no podíamos entrar al colegio, al final nos metimos por ahí, alguno por ahí, y de ahí ya después cambiamos, ¿no? O sea que llegaste, digamos, continuaste entrenando con tu padre, mejorando técnicamente, y de ahí comenzaron, me imagino, los primeros torneos locales. Sí, claro, empezamos a jugar los torneos nacionales de chicos, ¿no? La categoría 12, categoría, creo que en esa época había también categoría 10, pero más que nada era categoría 10, 12, los nacionales, los torneos, este, en el club, comenzamos a, a jugar ahí, ahí comenzamos, ¿no? Después, este, la primera, la primera vez que yo viajé fue al Banana Ball, que se jugaba categoría 14, 14, viajaba, debo haber viajado a los 12 años, llegaba casi a los 13. ¿Por qué estaban ahí? ¿En? ¿En el club IA? El Banana Ball, no, el Banana Ball se jugaba en Brasil. No, no, digo, ustedes entrenaban en el club IA. nosotros estábamos en el club IA, o sea, los fines de semana estábamos siempre en el club IA, pero durante la semana siempre estábamos en el long tenis. En el long tenis. Sí, entrenábamos ahí físico, y los fines de semana en realidad era un poco más, este, relajado, pero seguíamos, yo siempre jugaba en las mañanas, y de ahí, bueno, nos quedábamos en la piscina, o lo que sea, ¿no? Como para airearte un poco y no que sea solamente tenis, pero yo, este, nada, entrenaba una hora, no entrenaba más. O sea, eran esos dos torneos y después había la chance de poder ir al Orange Bowl, ¿no? Si clasificabas o no. Pero era, era un sudamericano diferente, los sudamericanos se jugaban singles, dobles y por equipos. Ahora el sudamericano es solamente por equipos. Entonces, en realidad, a mí personalmente me parece que es más lindo, porque tú salías campeona sudamericana, si ganabas, o subcampeona sudamericana, pero eras tú, ¿no? En cambio ahora tú puedes tener, tú puedes ser la número uno de Sudamérica, si no tienes una buena compañera, de repente no gana, ¿no? Entonces, a veces, este, creo que deberían volver un poco a ese formato que era muy lindo. Un poco injusto. Pero, sí, de ahí empezó, ¿no? Los sudamericanos, y gracias a Dios siempre me fue muy bien. Sí, siempre te fue muy bien. Gané, gané bastante. Eso está clarísimo. Pero, ¿y cuándo viene el salto a Estados Unidos? O sea, yo terminé, bueno, jugué todos los torneos en todas las categorías, los sudamericanos y Bananol, casi, no recuerdo haber ganado todos, pero sí sé que gané varios en todas las categorías, y de ahí jugué un torneo mundial con Pilar Vázquez, que en esa época Pilar Vázquez ya se había ido a vivir a Estados Unidos, teníamos 16, 17 años, y Patricio Apey era el entrenador de Pilar, y bueno, yo lo conocía a través de ella porque él había venido varias veces a Lima, y salimos campeones mundiales en Orlando, que le ganamos a Checolovacia, y Patricio Pato fue nuestro entrenador, y bueno, y de ahí como que él vio en mí quizás una oportunidad o no sé, un talento, llámalo como tú quieras, y vino, habló con mis padres, para que me dieran la oportunidad de irme yo a vivir a Estados Unidos, pero terminando el colegio primero. Claro, pero no sabía que Pilar había estado antes con Apey. Sí, 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 Pilar sí, Pilar ya estaba en Estados Unidos, ya estaba con Pato, y bueno, y así fue, pero es una experiencia, me fui, mis papás me acuerdo que me dijeron que terminé el colegio en diciembre, me dieron, o sea, había la chance de que fuese a la universidad becada, porque en esa época Pablo ya estaba en la universidad, Nick Boletiri le había conseguido una beca, y yo sabía que yo podía conseguir también una beca en una muy buena universidad, y este, pero mis papás me dijeron, ok, te vamos a dar cuatro meses, ¿no? Poquito tiempo, pero me dieron cuatro meses para que pruebe el tenis profesional, y para que vea si me gustaba, y ahí. Pero, ¿esa es la época de Apey? Porque iba a llegar a eso, y yo pensaba que era otra ruta que venía después. No, esa es la época de Apey, 17 años tendrías. Es más, yo me fui de acá, y llegué a la casa de Patricio, de Pato Apey, llegué a su casa, viví en casa de él, viví más o menos dos, tres años, dos años casi, dos años, con su familia, con todos, y entrenábamos en el Sonesta, el hotel Sonesta, que ya no está, pero que está en Quibisque, en un lugar maravilloso, y él fue el que, el que, digamos, me lanzó, me dio la oportunidad, me consiguió un par de Wild Cards, estas invitaciones especiales, en unos torneos en Brasil, que fue la primera vez que jugué, y me fue muy bien ahí, me fue bien en Brasil, y bueno, y ahí seguí para adelante, obviamente después también tuve mis rachas malas, pero, pero con Pato fue, él, siempre se lo, siempre se lo he agradecido, él fue el que, si no hubiera sido por él, de repente no, nunca hubiera, porque era tan difícil, acuérdate que en esa época, tú eres menor que yo, pero en esa época, yo venía acá a Lima, y a veces tenía que comunicarme con Pato, y era llamar a la, a la central de teléfono, por favor señorita, una llamada a Miami, a tal número, tal, estando yo acá en Lima, y era, ok, 16 horas de espera, la llamamos mañana, a las 8 de la mañana, y así era, había que pactar, una llamada, entonces a las 8 de la mañana, sonaba el teléfono, y sabías que era la llamada, ¿no? aló, papá, gritando, porque uno no escuchaba nada, o sea que este, quizás, quizás si no hubiera sido por él, no, no se sabía tanto, ¿no? Pero yo no tenía, mira, mira como, se van atando los cabos, porque revisando la información, mientras preparaba la nota, yo no tenía registrado, que tú, en el Roland Garros Jr., habías hecho semi de singles, y campeona en dobles, con Pilar Vajes, tu amiga, gran jugadora peruana, yo perdí, me acuerdo con Sina Garrison, ¿la final de singles? La semi de singles, la semi de singles con Sina Garrison, sí, que después ella, en profesional, llegó a ser muy buena, con Wim, lo que se yo, este, sí, la verdad que me fue bien, tú sabes que a veces, este, me olvido, ¿no? Porque a veces me, Pablo tiene una memoria increíble, Pablo me hace recordar muchas cosas, me dice, ¿te acuerdas cuando llegaste? Le digo, no me acuerdo, le digo, pero sí, llegué a la final de singles, pero tú sabes que creo que hay un error con el tema de los dobles, porque yo no recuerdo haber ganado el Juniors de dobles de Roland Garros, no lo ganaste, no, no lo ganaste, no lo gané, sé que debo haber jugado con Pilar, pero no llegamos a ganar Roland Garros, porque ya me parecía raro que eso no sea más conocido, sí, porque justo el otro día estaba viendo unas publicaciones, a veces que te pones, que Jaime y Agustín Moreno ganaron Wimbledon, y un tremendo triunfo en Juniors, pero no, pero ellos sí lo ganaron, sí, ellos sí lo ganaron, ellos sí ganaron, además se la ven en la foto recibiéndolo, recibiéndolo, recibiéndolo el premio, sí, sí, pero yo ahí ya estaba con Pato Apey, yo en ese Junior ya, yo ya estaba con él, bueno, yo recuerdo que mi mamá viajaba conmigo en esa época, pero él fue mi entrenador, él fue el que me inició en ese, bueno, en este mundo tan increíble, la gran Alcira, mi mamá, que están en mi estudio con ustedes, y conocemos todos los que hemos sido de la familia del tenis, del Perú, bueno, yo pensaba que lo de Apey había sido un poquito antes, pero tres, cuatro meses me parece bien poco, porque sí me acuerdo que tú me has contado eso, lo de los tres, cuatro meses, un montón de presión, para que te digan tres meses, o si no te vas a la universidad, sí, es que, no sé, de repente mis papás tampoco, tenían mucha idea de, no, de qué era lo que iba a pasar, yo creo que nadie tenía, ni yo tampoco, ¿no? Pero yo estoy segura que de repente Pato le hubiera dicho, deme un tiempito más, es muy poco, es muy poco tiempo, poquísimo, pero tuve la gran, no sé, suerte, yo era una jugadora que tenía bastante talento, porque no entrenaba tanto, pero tenía mucho talento, y yo fui primero a jugar un torneo junior en Sudáfrica, que el Pato me consiguió para que vaya, para que vaya, hasta allá, el primero, los tres meses comenzaron con este torneo, con este torneo juvenil en Sudáfrica, un viaje eterno, pero bueno, llegué, qué sé yo, y de ahí, me embarqué a jugar la Copa Santista, que era este, este circuito de cuatro torneos y un máster, que ahí sí ya fue mis primeros torneos profesionales, y este, y me fue increíble, o sea, te tiene que haber ido muy bien, muy rápido, sacaste varios puntos muy rápido, gané tres torneos, llegué a semi, gané el máster, o gané dos torneos, llegué a una final, y gané el máster, entonces este, mi primer ranking fue 110, 120, entonces este, de la nada, de la nada, y de ahí, seguí, seguí, y después, eso me dio la oportunidad de jugar un torneo en Miami, que era el torneo de campeones, que cualquier torneo que hubieras ganado, te invitaban a este torneo, en donde estaban Abratilova, y Cris Eber, y todas las, todas estas grandes, y llegué a la final, o sea, en realidad me fue, fue un salto bastante rápido. Yo tengo una hipótesis, sobre, sobre esa, sobre esos famosos tres, cuatro meses en tu carrera, yo creo que en el fondo, ellos querían que tú fueras a la universidad, yo creo que sí, cuando digo ellos, es al Cire, sí, mi mamá, mi papá, mi mamá, nunca me lo dijeron, guardaban la esperanza de que tú fueras a la universidad, quizás, Pablo ya estaba en la universidad, Pablo estaba en Arkansas, y él estuvo, casi dos, tres años ahí, y, y te digo que, que para mí hubiera sido una experiencia increíble, también ir a la universidad, o sea, no, 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 o sea, bueno, me fue bien, entonces ya seguí, No veías mal ir a la universidad, como muchos jugadores lo ven como un fracaso, no, no, Más antes, ahora ya no tanto. sabes que creo yo también, de que antes, la carrera del deportista era mucho más corta, mucho más corta, entonces perdías tres, cuatro años, empezabas a los 17, 18, 19, 20, 22, terminabas 21, 22, y ya hasta que entres al tema del circuito y todo, creo que lo veían un poco por ahí, y de repente también un poco de, considero yo un poco de desinformación, porque la universidad, entrenas muchísimo, es más, te hacen muy bien, la universidad te entrena, te dan todo, tienes competencia, y creo que mucha gente cree que ir a la universidad es solamente estudiar, y no, o sea, tú tienes que, si vas becado, tienes que, no, estar, tienes que rendir, jugar bien, dominar presión, todo, todo, ese momento, de la decisión que estás tomando, ¿cómo fue la transición? De ser una junior destacada, al profesionalismo, no fue fácil, porque claro, el estar acostumbrada, siempre ganar, en junior, porque, no, este, siempre me iba bien, y de ahí empezar ganando, en Brasil, y, sí, fue emocionante y todo, después volví a Estados Unidos, empecé a jugar los torneos Avon Futures, que se llamaban en esa época, este, tuve una racha que no fue muy buena, ¿no? Entonces ya como que, como que pisé un poco tierra, y, y bueno, yo veía pues ahí que la cosa no era tan fácil como uno creía, ¿no? Y, este, jugué varios torneos, no me iba muy bien, y de ahí empecé a como que a picotear por ahí, ¿no? Empecé, me empezó a ir bastante, justo este torneo que te contaba, el de, el de Miami, que llegué a la final, entonces, perdí con Navratilova, pero le gané, en ese torneo le gané a Andrea Temesvari, que estaba, creo que es, la húngara, la húngara, y le gané a Hanna Mandlíkova, entonces, que estaba número tres del mundo, entonces, este, ¿no? O sea, fue rápido el ascenso, pero después a veces, he tenido, diez primeras vueltas seguidas también, ¿ah? O sea, o sea, tú sabes que no, no, a veces, este, la parte mental, te juega una mal pasada, no sé. Sí, sí, sí. Pero sí, me fue, me fue bien, muy rápido, o sea, rápido. Y eso es lo que te, me interesa ese tema, porque si comparamos las eras, ¿era igual de duro o más duro o menos duro meterse, escalar rápido en ese entonces que ahora? Lo que pasa es que en ese entonces no había la cantidad de jugadoras que había ahora, ¿no? este, ahora hay muchísimas jugadoras, pero sí era duro, ¿no? O sea, mucha gente tendría que haberlo vivido, porque a veces dicen, no, el tenis es muy lento en esa época, sí, era más lento que ahora, jugábamos con raqueta de madera, después se vinieron las de grafito, fueron épocas en donde jugaba, por ejemplo, Chris Eber, que se jugaba top arriba, ¿no? Pero después entraba Navratilova y te cambiaba el saque total. Ahora, por ejemplo, sí, yo considero que en esa época las doblistas eran extraordinarias, era saque y volea todo, estaban un grupo, Novotna, pobre, falleció hace un par de años, pero, Sukova, Pam Schreiber, Navratilova, Mandilikova, era un grupo que realmente el doble femenino era espectacular verlo, ¿no? O sea, pero oficialmente te convertiste en pro a los 18, en el 81 o en el 83, porque hay... No, yo creo que en el 81, o sea, apenas empecé a jugar y apenas gané, apenas recibes dinero, ya te haces, ya eras pro, yo sé que la situación ha cambiado un poco con el tema de las universidades, ahora puedes recibir hasta cierta cantidad, pero ya en esa época, no, si tú recibías dinero, que ojalá hubiera sido en esta época, ¿no? Pero no, me fue bien, y como siempre, como te digo, Pato fue una persona en que no solamente me orientaba en el tenis, sino me orientaba en la vida, me dio la oportunidad de, me dijo Laura, te compras un departamento, y yo tenía 18 años, y dije, ¿qué? Estás loco, le dije, o sea, no hay forma, y esas deudas a 30 años, ¿no? Pero hoy préstamos a 30 años, pero él fue el que, el que me dio la disciplina, ¿no? Y la responsabilidad, porque... Eso es verdad, ¿no? Debe ser inevitable pensar eso, ¿no? Si hubiera sido hoy, la diferencia económica que hubiera hecho eso en mi carrera, porque los premios se han disparado. Es increíble, a veces digo, claro, era otra época, y obviamente, también era más, era un pasaje a Europa, te costaba, no sé, 300 dólares, no sé, o Australia te costaba, de repente, 800, 900 dólares, o sea, la vida era diferente, es verdad, pero a veces digo, caray, ¿cómo no llegué a cuartos de final ahora en Wimbledon? En mi época, en mi época no había tanto, pero eran otras épocas, entonces, la cantidad que recibía, sí, pero bueno, tampoco es que soy millonaria, no vayan a creer, para nada, para nada, pero este, pero bueno, fue un, no sé, buena época. Claro, bueno, en el 83, ingresas al grupo del top 50, te metes entre los 50, pero aquí hay una estadística que a mí me encantó leer, no la sabía tampoco, de repente yo tampoco, a ver, y eso es parte de la magia de preparar para entrevistas, este, en el 83 te metes al top 50, ok, y no sales de ese grupo hasta el 94, tenemos que contar el 93 también, entonces hasta el 94, es decir, 11 años te mantuviste dentro de las 50 mejores jugadoras del mundo, sí, eso es increíble, y tuve un año de para, porque nació mi hijo Jainz, claro, o sea, yo tuve un año, yo salí embarazada de mi hijo Jainz André, y el día que supe que estaba embarazada dejé de jugar, justo en una época en que estaba, increíble, estaba 50, de ahí me puse 30, 38, 25, 29, 30 de nuevo, qué sé yo, entonces yo ya estaba como que decía, no, 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 despego, ¿no? Y bueno, nació mi hijo, o sea, quedé embarazada, dejé de jugar un año completo, o sea, este, y de ahí al año dije, bueno, como te dan un, un, este, digamos, te congelaban el ranking, yo estaba, creo que 40 cuando estaba, cuando quedé embarazada, me bajaban 30 puestos, tenía un año, desde que nacía el, mi hijo Jainz nació en junio, o sea, que yo tenía hasta el junio del año siguiente, para yo jugar, seis torneos en 12 semanas, con ese ranking 70, entonces dije, bueno, empiezo pues en Miami, pues yo viví en Miami, en el torneo que antiguamente se llamaba Lipton, que quedaba cuatro cuadras en mi casa, o sea, que estaba feliz, dos torneos más en Estados Unidos, o Roma, Berlín, uno más por ahí, y terminaba en Roland Garros, pensando que ya, Después de esos seis torneos, que me daban ya mi ranking real, de acuerdo a cómo te iban esos seis torneos, ya pues, ¿no? Se acababa. Pero, o sea, porque partías de 70. De 70, pero con ese ranking 70 entraba todos los torneos, al main draw, y me fue muy bien, me fue muy bien, el primer torneo que jugué, gané tres vueltas en el torneo de Miami, este, de ahí me fui a jugar dos o tres torneos más en, en Estados Unidos, de ahí me fui a jugar Roma, siempre ganaba, ganaba dos o tres vueltas, dos o tres vueltas, Roland Garros creo que llegué a octavos, o sea, me fue muy bien, y mi ranking fue 110, el verídico, y al ser 110, estaba dos o tres afuera de main draw de Wimbledon, y estando dos o tres afuera de entras, pues ¿no? Así que entré a Wimbledon, gané tres, cuatro vueltas, empecé a subir, de ahí fui a Newport, que era un torneo en grass, a mí me encantaba jugar en grass, este, llegué a final, entonces, de 110, 70, 40, de ahí llego, jugué un torneo en, en Nueva York, antes del US Open, pero escúchame una cosa, si estaba 70, y ganaste partidos, ¿por qué bajaste? Acuérdate que después, estaba 70 con este ranking congelado, sí, terminaron esos seis torneos, en ese lapso de 12 semanas, que fue Roland Garros, y ahí me dieron, de acuerdo a cómo me fue en esos seis torneos, me dieron el ranking verídico, y el verdadero, sacando, como si hubieras comenzado, claro, o sea, si yo hubiera perdido en toda la primera vuelta, seguramente, no sé, hubiera sido 500, pero al irme más o menos, este, me dieron este ranking de 110, y ahí, Wimbledon ganó un par de vueltas, gané, llegué a final en Newport, después gané un torneo en Nueva York, antes del US Open, gané otro al final de año en Puerto Rico, y terminé 19, claro, o sea que este, el torneo de Genectady, exacto, ese, a mí lo que me gusta esto, a lo que iba con esto, con esta estadística, es que el grueso, te interrumpí, pero yo a veces hablo mucho, no, es que en el grueso de tu carrera, siempre entraste a los torneos grandes, a los torneos más grandes, eso hace que una carrera sea maravillosa, sí, 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 en realidad siempre, siempre, que yo recuerde, una vez que yo entré, dentro de las 50, nunca más volví a jugar una clasificación, siempre entraba directo, eso, sobre todo para un latinoamericano, eso es raro, siempre entraba directo a todos los torneos, torneo de 32, en Stuttgart, ese torneo, un torneo maravilloso, que es este, patrocinado por Porsche, que nos dan un Porsche a todas, durante toda la semana, estábamos todas, gracias a Dios, ninguna tuvo ningún accidente, pero, digamos, aquí en Alemania, nos trataban increíble, todos los torneos, y todo ese tipo de torneos, son increíbles, o sea, la vida, la vida, y las circunstancias, de entrar a esos torneos, es otro nivel, o sea, en realidad, es otro nivel, es lo bonito, la parte bonita, es la parte bonita, porque, claro, todos nosotros vemos en la televisión, el US Open, esto, todos los torneos maravillosos, pero atrás de eso, hay el sacrificio, y esos torneos, que de repente, que yo he jugado en algún momento, en algún parque, no sé, en Florida, que no había nadie, que no había ni siquiera una maquinita, para comprarte una Coca-Cola, una tinta, en el día, entonces así, así empiezas, tuve la suerte, de que bueno, sacrificio, suerte, y dedicación, que este, disciplina sobre todo, que nada, de ahí jugué todos mis torneos, y a pesar de haber pagado un año, y este, nada, así fue. Cambiando un poquito de tema, varias veces te oído decir, que no tenías ídolos, sí, es verdad, creo que cuando, cuando tú juegas, y estás tan cerca, porque estoy en ese nivel, de repente, si yo hubiera estado en otro nivel, en un nivel un poco más bajo, quizás sí, mi ídol hubiera sido en Ablatilova, que me encantaba cómo jugaba, pero al estar tan cerca, compartes, compartes todo, compartes los camarines, juegas contra ellas, las fiestas, entre comillas, de los jugadores, que siempre, antes de los torneos, siempre están los sponsors, con los jugadores, siempre estás en contacto con ellos, ¿no? Entonces, no es que, llegas a, no te voy a decir una amistad, porque no era que en Ablatilova, era mía mía, no, no te voy a decir eso, pero nos conocíamos muchísimo, hablábamos siempre, nos encontrábamos en el camarín, aquí, allá, contra quien te toca, con la misma Chris Eber, Mandilicó, todas, todas, entonces, no llegas a tener un, no una ídola, de repente nombres, no sé, veías este a, y en mi caso, a Macro, pero era más porque, era divertido verlo a Macro jugar, o sea, era un tipo que, 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 sí, o, o, por ejemplo, la frialdad de Lendel, ¿no? O sea, que sientas que no había la distancia, como para que las consideraras, tú, sino que, había la cercanía, había muchas, ahora te podría decir, que, que no, no he tenido la oportunidad, no lo conozco, me encanta Federer, no es que sea mi ídolo, pero, me encanta verlo jugar, siempre me ha gustado, creo que a todo el mundo le gusta, eh, pero sí, es difícil decirte un ídolo, es difícil, esa palabra, pero cuando ingresaste, cuando, o, ¿qué jugadora te impresionaba, realmente? A mí me encantaba, había una, eh, Rusichi, Virginia Rusichi, que era de, de Rumania, Rumania, ella, este, jugaba, tenía una, una derecha espectacular, estuvo entre las cinco mejores del mundo, muchos años, ella jugaba muy, muy, me encantaba, porque jugaba un tenis plano, más o menos como el mío, le pegaba fuertísimo a la derecha, jugaba muy bien, y, y, este, me gustaba verla, iba a ver los partidos de ella, eh, no veía mucho a Chris Ever, ni a, ni a Andrea Jaeger, ni a Tracy Austin, porque, era bastante, más, lento, digamos, el tenis, y Nabratilova, que siempre me gustó como jugó, o sea, Nabratilova jugaba, eh, para mí, lo mejor que yo veía, es mi favorita, y es una muy buena persona, si, no, es una, una persona bien, bien honesta, bien transparente, y, y eso siempre yo lo aprecié en ella, ¿no? Porque, si, yo cuando dejé de jugar ese año, no significa que no seguía viajando, yo viajaba un poco, pero, siempre veían, ¿no? Me veían con mi hijo, y que se yo, y después, bueno, comencé a viajar con Jansandré, entonces, este, era, pues, este, era gracioso, bueno, no había, no había muchas mamás en esa época, entonces, este, no había ni una, pero en realidad, no había, no había, sí, eh, quiero regresar un momento a ese, a ese Wimbledon del 91, ajá, ¿desde el inicio tuviste buenas sensaciones? Siempre me gustó jugar en Cancha de Gras, eh, después de Roland Garros yo regresé a Miami, a veces, a veces hacía la gira, pero era muy larga, porque empezábamos casi, tres semanas antes de Roland Garros, dos semanas más, son cinco semanas, más, dos antes de Wimbledon, en alguna oportunidad hacía, y eran casi nueve semanas, y llegaba Wimbledon destrozada, y ese año me acuerdo que decidí regresar a Miami, que era donde yo vivía, y, este, entrené, eh, conseguimos canchas de, de césped para entrenar, en Fisher Island, que, ¿no? bien difícil, pero no me dejaban jugar ahí, pero no podía jugar con zapatillas de Gras, porque si no rompía la cancha, pero bueno, no importa, era más o menos para agarrar un poco el toque y el bote, y viajé sola, yo viajé sola a Wimbledon, normalmente siempre viajaba con, con mi hijo Heinz, con mi entrenador, que era su papá, y, este, bueno, y alguien que nos ayudaba, y decidí viajar sola a Wimbledon, porque dije, no, ¿para qué vamos a hacer este viaje tan largo? nunca se sabe cómo te iba a ir, o sea, yo no salía sembrada, yo no estaba entre las 18 mejores, o sea, no salía seleccionada, entonces me podía tocar primera vuelta, no sé, en esa época era Steffi Graf o Navratilova, y, este, bueno, tenía que volverme en el avión del día siguiente, entonces decidí viajar sola, fue, estaba relajada, estaba tranquila, estaba contenta, estaba con mis amigas, entonces, este, empecé, ahí, empecé, me empezó a ir bien, yo tenía una amiga americana, que es ahora, que es agente de Serena Williams, Jill Smoller, una de las pocas amigas americanas que he tenido, y no sé, y, y me alentaba muchísimo, y salíamos después a comer, y qué sé yo, siempre una vida súper sana, súper tranquila, y bueno, fue graciosísimo, porque el primer partido que tuve, me toca con la que había perdido yo, en Roland Garros, 9-7 el tercero, así un partido así dramático, y me toca con ella el primer, el primer partido, un partido largo, pensé, pero el tercero, cuarto game, yo tiraba mucho drops, en, en, en cancha de, de, de grass, porque en esa época, el grass era más rápido, y no daba tanto bote como ahora, entonces tirabas un drop, y era casi ganador, y mi mamá fue la que me enseñaba a drop, mi mamá siempre le agradezco, porque mi mamá me hacía canastas de hora de drops, que ya estaba medio así, y bueno, que hacía canastas de drops, canastas de drops, así 40, 45 minutos de drops, me tiraba la bola, drop, drop, entonces yo aprendí a hacer muy buen drop, y bueno, me toca jugar con esta chica, esta chica se cae, se hace torta a la rodilla, y dije, dije, gané la primera vuelta, ¿no? Pasé la primera vuelta, fantástico, de repente se para de nuevo, sigue jugando, dije, ¿qué pasó? Pierdo, porque cuando sabes que la otra está lesionada, ni siquiera podía caminar, dije, no, peor juegas, porque no, hasta que bueno, gracias a Dios, dije, dos o tres games más, y se retiró, gano mi primera vuelta, de ahí me toca una que otra más, gano segunda, gano tercera, me acuerdo Leo Lagalle, me acuerdo que me iba a ver, porque era graciosísimo, era el grupete, ¿no? Era él, entonces no me acuerdo quién es más, y este, y de repente me toca Manuela Maleva, que estaba entre las mejores del mundo, antes de llegar a cuarto, el partido anterior, y bueno, iba avanzando, avanzando, pero yo estaba con una confianza increíble, me sentía muy bien físicamente, estaba jugando bien, viste cuando sientes la pelota increíble, ¿no? La hila, todo, me sientes bien, y bueno, le gano a Maleva, llego a cuartos de final, y lo más gracioso de todo es que, no el sueño, pero lo que uno siempre quiere en los Grand Slams, es llegar a la segunda semana, ¿no? O sea, si tú llegas a la segunda semana, ya la hiciste, entonces dije, ya, llegué a la segunda semana de Wimbledon, fue el año que más llovió en Wimbledon, y me tocó jugar domingo, el domingo que nunca se juega, decidieron jugar, me tocó con Sabatini, con Gabriela, un partido complicado, complicado para mí, este, ella jugaba muy enroscado, muchas cosas, pero bueno, lo disfruté muchísimo, este, fue en cancha uno, gracias a Dios, no fue en central, así, pero tengo varias anécdotas también por ahí, eso es lo que te iba a decir, que siempre, siempre me pregunté, ¿por qué no había sido en el center court? La otra, habían programado, creo que habían programado a Steffi Graf con Noratilova en cancha central, a la misma hora, entonces a mí me mandaron a la cancha uno, y bueno, ahí perdí en cuartos de final, pero, pero nada, o sea, fue una experiencia maravillosa. Pero lo curioso de ese partido, es que empiezas quebrando y sostienes, rápidamente te pones 2-0, ella estaba bien nerviosa. Yo creo que, yo creo que agarré y dije, Dios mío, parece que voy a ganar, no, debo haber dicho algo así, dije, guau, no, o sea, estaba jugando bien, aparte yo había entrenado bien, o sea, me había sentido bien, no, pero de ahí empecé, y ella estaba nerviosa, efectivamente, estaba muy nerviosa, estaba nerviosa, pero yo empecé, yo recuerdo, porque este, han pasado el partido el otro día, lo pasaron al partido, y es horrible ver el partido, porque dices, ¿cómo fallaste esta pelota? Pero ahí debía haber hecho esto, pero, entonces trato, no, bueno, lo veo porque es divertido, pero, este, me apuraba, me apuré, me apuré mucho. Yo también te sentí apurada, mira tú, qué fácil es hablar con el diario del lunes, ¿no? Pero, no, pero sí, estuve muy apurada, y bueno, de ahí se me fue el partido muy rápido. ¿Influía que tú eras amiga de ella? ¿Crees que lo personal en algo? No, mira, lo gracioso fue que en el segundo set, creo que iba, no sé si iba 4-0, o por ahí, o 3-0, y dije, Dios mío, me va a meter 6-0, qué vergüenza, ¿no? no te gano ni un game, así era el, es que Gaby, cuando llegó a Miami, Gabriela, ella trabajó con el Patopey muchos años, cuando Gabriela llega a Miami, que era una niñita de 15 años, que era una chiquita, ¿no? Ella fue a vivir a la casa de Patopey, entonces, yo vivía también ahí, entonces, yo la conocí mucho a ella, y a sus padres, entonces, siempre tenía una muy buena amistad con ella. Súper tímida, ¿no? Súper, súper tímida. Súper tímida, ¿no? Creo que la gente nunca la ha logrado entender del todo. No, no por la timidez, entonces, pero es una excelente persona, yo la invité a que venga a mi despedida. Claro, yo fui. ¿Fuiste? Yo fui. Es más, ella llegó. Y vino con una onda increíble. Era súper bien. O sea, se veía que realmente era legítimo. No, súper. Ahora, me demoré desde enero hasta la despedida que fue, creo que en noviembre, una cosa así. Sí. Me daba vergüenza, porque entre todo, yo soy tímida también, puedo hablar mucho, pero soy muy tímida, sobre todo para pedir favores, ¿no? Y era un favor, porque en realidad, ellas cobraban mucho dinero por exhibiciones, y esta era una exhibición, y yo sabía que acá no teníamos esa plata para pagarle, entonces era, ella tenía que venir gratis, entre comillas, ¿no? O sea, pasaje, hospedaje, comida, todo. y sí, recién en Japón, que fue después del US Open, yo estaba patrocinada por una marca japonesa, tenía que ir a Japón dos, tres veces al año, y dije, bueno, este es mi último torneo, o sea, de acá ya no la veo más, si no le pregunto aquí, ¿no? y me animé y le pregunté, y me dijo, sí, pero no, que sí, Laura, sí, andá, de todas maneras, y llegó, jugó, y se fue esa misma noche. Y ahí, en ese momento, ella era una jugadora extremadamente relevante, me pida. dos, tres del mundo. una estrella. Ahora, otros triunfos notables, volviendo a tu carrera un momento, el de Celes, desde luego, porque después del de Celes, es cuando viene el ranking, Sí, yo le gané a Celes, exacto, sí. Que a XS es como te iba tu mejor ranking, ¿no? Me había olvidado el de Gigi Fernández. También. Jana Nebotna, que en paz descansa. También, Campeona de Wimbledon. Mary Pearce, campeona de Roland Garros. Mary Pearce y Magdalena Maleva. También. Magdalena y... O sea, las tres Maleva. Las tres Maleva, porque eran tres hermanos. Manuela era la mejor. Y Caterina. Manuela y Caterina, sí, la más chiquitita no. Que yo justamente para cuartos de final le ganó Manuela. Y este, sí, pero sí, sí he tenido muy buenos triunfos. ¿Qué partido recuerdas personalmente tú? Tanto, o sea, puede ser por el nivel o por lo emocional. Sí. Bueno, recuerdo mucho cuando gané Skenectary, el torneo antes del US Open, porque era, es más, había pasado el huracán a Andrew, creo que fue por Miami. Y yo estaba sola. Que debastó todo. Sí. y yo estaba sola en Skenectary. Y estaba llegando justamente Heinz André con su papá en ese momento y llegaron para la final. Entonces fue bien emotivo porque era la primera vez que, bueno, mi hija no entendía nada, pero era chiquito, pues no tendría dos, tres años. Pero estar ahí, ganar ese torneo, fue bien emocionante. obviamente Wimbledon, pero Wimbledon por lo que es, ¿no? O sea, a veces pueden haber, ha habido partidos de primera ronda que también puedo haber ganado. Pero no hay uno que pienses puntualmente un partido, más allá del evento. No, no te acuerdas. Un sudamericano, de repente mi primer sudamericano que gané, cuando tenía 14 años, el primer sudamericano lo gané en Bogotá. ¿En altura? Sí, en Bogotá gané. Y en profesional creo que, creo que, tiene que haber sido el partido en el cual llegó a cuartos de final, ¿no? O el de Celes también. El de Celes. Porque el de Celes yo, a mí me gustaba mucho jugar con ella porque ella jugaba muy planito, ella jugaba todo muy cruzado, jugaba con dos manos de los dos lados. Y yo al tener un buen drop, la desestabilizaba. Entonces, este, ese fue un partido bien, bien emocionante. Ese fue en Boca, ¿no? En Boca, en Boca. Ese fue en Boca. Sí, sí, sí. ¿Te gustaba la vida del tenista profesional? No tenía otra, la verdad, no tenía otra vida. Era, era, o sea, no es una vida en el cual sea tan maravillosa como todo el mundo piense. Porque, la presión que tú tienes en los partidos, el ganar, el perder, ¿no? Las decepciones. Porque finalmente, a no ser que seas el top 5 del mundo o ni siquiera sé si top 5, tú pierdes más de lo que ganas. Entonces, a veces pierdes y tienes que esperar toda una semana para el siguiente torneo y no es que te vayas a tu casa, te quedas ahí. Entonces, entrenar y ver a las otras que siguen ganando, es a veces es duro. Es duro. Es duro. Habían lugares que sí, me encantaba ir, entonces te sentías súper bien, pero había otros lugares que no me gustaba ir y sabía que tenía que ir por equimotivo, por ranking, pero cuando yo llegué a estar 14, mi vida también cambió bastante. A pesar de que estaba 20 antes de ponerme 14 o 21, por ahí, fue un cambio drástico. Esos seis puestos, siete puestos, fueron, o sea, ya tenía pues a gente alrededor que venía y que siempre querían, exhibiciones y parches y esto y contratos y viajes. O sea, cambió, llegaba ya, no era pues que llegaba, sí, llegaba a todos los torneos first class, todo lo que tú quieras, pero ya no me daban mi habitación normal, me daban una suite. O sea, cambió mucho todo ese tema. Cambian cosas. Que fue muy gracioso porque bueno, las latinas no somos más, no sé, más reales de repente, ¿no? Entonces, era gracioso porque todos estos agentes que de repente querían hacer cosas o me, ¿no? Te daban algo, cuando ya volvía a estar número 20 o 21, pasaban pues así de frente y dije, hey, ¿qué pasa? Yo porque no estoy 14 y ya no me saludan, ¿no? Nos reíamos, pues nos reíamos porque se daban cuenta y me decía así. Y sí, así es, ¿no? Es increíble como un par de puestos hacen un cambio. Toda la diferencia del mundo. Eso que has dicho de que te gustaba jugar con Celes, me hace acordar a que a Jaime le gustaba jugar contigo. Siempre me llamó la atención porque lo vi en el Key Colony. Sí, exacto. entrenábamos mucho. Ustedes entrenaban juntos. Eso no es una cosa muy común que se vea. ¿Cómo se daba eso? Lo que pasa es que, bueno, el hombre, o sea, le gusta entrenar con la mujer porque la mujer no falla, ¿no? Y te juega planito, te juega una altura, ¿no? Estaba hablando de un nivel bueno, ¿no? Entonces, Jaime a mí me apuraba más, obviamente, pero yo no lo fallaba. Entonces, entrenábamos bastante seguido con Jaime y nos llevábamos súper bien. Él siempre venía a mi casa, comíamos, vivíamos en el mismo condominio. Sí, claro. Y hasta el día de hoy Jaime es un buen amigo. Es curioso, ¿no? Sí, es curioso. Esa situación. Pero sí he visto que de repente en algunas oportunidades, por ejemplo, Sharapova entrenando con Nadal, también los he visto no tanto ya, ¿no? Pero sí, con Jaime entrenábamos bastante. Y acá en Lima también hemos entrenado. ¿Cuáles dirías que son las principales diferencias entre tenis masculino y femenino? Bueno, primero de nada, el servicio, el servicio del hombre, la fuerza, obviamente. Y en el hombre ves más variación de tenis que en mujeres. ¿No? El tenis femenino si bien ha cambiado mucho, pero no ves, no ves una, salvo Barty, ¿no? La Ashley Barty que está número uno y en cancha rápida ves que saca y volea, que hace slice, que entra a la net, que hace un chipancher, pero son pocas. El tenis femenino es básicamente de fondo de cancha y de fuerza. El tenis masculino ves más variación, partidos como son más largos a veces pueden llegar a ser también más emocionantes, este, pero esta final de ahora también te das cuenta de que hasta los hombres también tienen su problema. Sí. En los momentos indicados, ¿no? Sí, sí, increíble. Hasta todo. Y eso es una, ¿sabes qué? Es una demostración y es lo que yo a veces le tramito a las chicas, no porque juegues y estés arriba, nosotros usamos la palabra arrugar, ¿no? O sea, asustarte. Todos se asustan. Todos. Lo que pasa es que hay algunos que la presión la llevan mejor que otros, pero ahí fue una demostración de ambos jugadores. Claro, estabas jugando por un título de Grand Slam, del US Open, pero todos en el momento siempre hay que estar ahí porque nunca sabes en qué momento la cosa puede cambiar. ¿Y cómo sentías, no? Su presión, tanto Tim como Sverev, tú los veías y los sentías. Ay, sí, un sufrimiento, o sea, viéndolo de afuera, ¿no? Sverev, hasta el día de hoy, yo creo que le va a costar un tiempito recuperarse. Y la comunicación también debe ser distinta, ¿no? Imagino, entre los coaches, ¿cómo? Sí, yo creo que, bueno, ahora se están viendo mucho más entrenadoras mujeres que antes, ¿no? Antes era muy raro ver a una mujer coachar a otra mujer, ¿no? Porque todavía, salvo Murray que tuvo a Meli Moris Maud durante un tiempo que nadie entendía cómo y después Conchita Martínez que también la llevaron como capitana de Copa Davis de España que también no sé cómo, te digo. No hay muchas entrenadoras, o sea, hay muy poquitas, creo que en este momento no sé si hay o no, pero mujeres que entrenen a hombres es difícil. Que no es que las entrenen porque siempre va a haber un sparring, ¿no? al lado, pero sí ya hay más mujeres que están metiéndose un poco más, muchas más exjugadoras que están entrando a entrenar a mujeres y es diferente. La comunicación entre las mujeres es diferente, las mujeres somos complicadas, entonces a veces tienes que, tú sabes, ¿no? A veces los momentos, este, cómo tratarlas, este, eso es diferente. Porque lo has dijero, sí, lo vivo, lo he vivido. Sí, lo he vivido. Eso es una diferencia. Sí, y este... ¿Te mancaste toda la final también de Osaka y Azarenka? No vi el primer set, no lo vi. No me pregunto por qué, no sé si es que lo agarré tarde, qué sé yo, vi el segundo set y sí el tercer set. O sea, fue un cambio, ¿no? La transición la agarraste. Sí, me imagino que Osaka debe haber entrado con mucha presión o era la favorita o estaba, no sé, ¿no? Quería ganar. No sé si me gusta mucho cómo fue Osaka, sé que es una persona muy inteligente, es bien, ¿no? Bien, me parece que hace lo correcto. A mí me gusta Azarenka bastante, la vi muy bien físicamente. Está muy bien, Fideganda, sí. Y justo leí, hoy o ayer, no me acuerdo cuándo, porque justo comentaban de que es mamá y que es la mamá y que no sé qué, y ella dice, yo antes de ser mamá soy una jugadora de tenis profesional. Entonces, no porque soy mamá he llegado a la final del US Open, o sea, para mí primero es mi deporte, mi carrera, mi trabajo y ser madre es otra cosa. Y me pareció genial, o sea, bien separado, ¿no? Sí, sí. Ay, porque soy mamá, sí, ay, qué lindo. No, ella la tiene bien clara, ¿no? O sea, bien, bien, sí. Bueno, vamos a las opiniones y al humano, alejémonos un poco de lo tenístico en retrospectiva. ¿A quiénes pones en el, esto me interesa, en ese grupo exclusivo de mejores o mejor de la historia para ti? ¿Hay una o es un grupo? Pueden ser dos o tres máximo en mujeres, Navratilova, a mí me parece que el tenis de ella siempre ha sido espectacular. Después estaba también Justin Henning, también me encantaba. A Henning la pondrías entre las mejores de la historia. A mí me parece que jugaba increíble. Pero sí, no sé si dentro de la historia pero yo creo que ahí no. De repente Navratilova, Steffi Graf, tenía una derecha que a pesar de que se veía que era rarísima, vamos a jugarle todo o venían y decían bueno, hay que jugarle el revés a Steffi porque solamente hace slides. Pero el slide de Steffi Graf era imposible. Era ahí de la línea de fondo y así de bajita y después se corría de derecha y te metía y de cabeza súper fuerte. Era una máquina, ¿no? Era una máquina y yo tenía muy buena amistad con su entrenador que era Pablo Slossin durante un tiempo, ¿no? Jugábamos dobles mixtos juntos y todo y él me contaba porque yo le preguntaba, él le digo, qué increíble cómo se mueve de Steffi Graf, no deja de moverse ni un minuto cuando juega, está siempre saltando, saltando y todo, y entrena, y entrena, y él me contaba y me decía, ella es muy descoordinada, tiene que entrenar todos los días, deja de entrenar dos o tres días y no le pega ni a la pelota pero la cabeza fuertísima y todo. Yo creo que ella es dos, Y ahora en la actualidad, en la actualidad no te puedo decir una porque cambia tanto cuando tú piensas que de repente, no sé, Kerber fue número uno hace dos años, tres años atrás y de ahí se fue al ciento y pico. Es verdad. Muguruza también fue número uno que venía jugando reggae y después de nueve ahora está como veintipico. Entonces, Serena, también hay que ponerla a ella, yo creo que Serena es una atleta. Serena, o sea, sería Serena, Navratilova y Graf. No, yo creo que Navratilova, Navratilova, Serena, Graf. A mí me encantaba Navratilova. A mí también me encantaba, soy fan, tengo que agarrar fan. O sea, y en general ¿te gusta más el tenis hoy o antes? ¿Ves tenis? Sí, sí veo, pero no tanto, o sea, veo partidos puntuales. Cuando creo que va a ser un partido bueno, ya dos, tres games que sé que ya no va y no veo. Me gusta ver, me encanta ver partidos, me encanta ver, pero cuando yo veo que no es algo realmente que valga la pena, no veo. O sea, me gusta o me gusta el tenis de antes, pero un buen partido, porque si de repente tenía, hay que ser honesta, ¿no? Si me tocaba ver, por ejemplo, a Andrea Jaeger contra Chris Ever, eran tres horas de Moonball, como le llamaban, pelota para arriba. Con Tracy Austin, ¿te acuerdas? Con Tracy Austin y la misma Maleva. Manuela Maleva, yo he visto finales contra Chris Ever, devolución de saque era para arriba. Claro, y los partidos duran dos, tres horas. Eso sí, no era. No era. No era. O sea, que eso sí dirías que hoy... Eso no, eso no lo... Pero ver un partido, por ejemplo, una Bratilova con Steffi Graf, era un partidazo. Eso sí, a mí me encantaba eso, una maravilla, un lujo. Sí. Y cambiando un poco de tema, la UITA, la Asociación de Tenistas Profesionales para Mujeres, ¿tú crees que ha fracasado o ha tenido éxito en su cometido principal? Yo creo que han cometido muchos errores, se han peleado mucho, han... con los derechos de televisión también, con ESPN, que quieren la misma cantidad de... O sea, mucho tema económico envuelto ahí. Es más, tenis femenino tú no ves mucho en televisión. Yo tuve la suerte hace tres años atrás, durante dos años, o sea, hasta el año pasado, una cadena que no era de deporte compró los derechos de tenis de mujeres porque no querían dárselos ni a ESPN ni a ninguna otra cadena. Es más, Direct TV a veces pasaba torneos de mujeres y finalmente fue dos años y después lo sacaron del aire porque habían torneos buenos y habían torneos medio malos. Yo creo que la WTA antes está... Mejor que la WTA. Sí, me da la impresión. Ese debate está candente en ATP también. Sí, ahorita también, en ATP están unos rollos ahí bravos. No sé si lo van a unir o no. ¿Tú crees que lo deberían unificar todo o que siga su curso? Yo creo que sí, deberían unificar. Y probar algo nuevo también, ¿no? Sí. O sea, sería algo positivo. Siempre está el debate de que por qué los hombres juegan cinco set y por qué las mujeres tres y por qué hay más plata aquí. Es verdad. Ese creo que va a ser un debate que va a ser eterno. Eterno. Sí. ¿Y qué enseñanzas te dejó el tenis a ti, Laura, para la vida? Uy, a mí el tenis me dio muchas cosas, disciplina, disciplina, una vida ordenada, puntualidad, experiencia de vida, responsabilidad, madurez. Yo maduré muy joven. Yo a los 18 años, 19 años, ya era súper madura. Te contaba que me metí en una deuda de 30 años, que bueno, con 18 años no es fácil. pero la madurez que me dio el viajar, el estar sola, el tomar decisiones, porque ahí tienes que hacerte todo tú. Claro. Bueno, tienes tu agente y tienes tu personal que te ayudan, pero eso también ha hecho de que mi vida ahora también sea derecha. Así, ¿no? Puntualidad como la que has tenido tú para esta nota, ha llegado, pero mira, ni los ingleses son tan puntuales como... Sí, bueno, eso lo heredé un poco también de mi mamá. Mi mamá y mi papá siempre... Muy puntuales. No, y cortito, a veces en Wimbledon, por ejemplo, cuando yo vía que la cancha de aeros obviamente no la podías usar, nos mandaban a jugar indoors, a calentar, a veces nos daban solamente 20 minutos para que puedas jugar en el día. Entonces, si tú no llegabas tres o cuatro minutos antes porque apenas te tocaba a la hora, salían los otros, cinco minutos de derecha, boleas y te iban. Entonces, si tú llegabas tarde, olvídate, los 20 minutos ya se convertían en 15. Hay un respeto por el tiempo. Sí, sí. ¿Cómo está la situación del tenis femenino en Perú, Aurila? ¿Tenemos prospectos? Tenemos prospectos, pero todavía son juveniles. Esta chica Schaefer, Dominique Schaefer, que en un momento parecía que iba a dar el salto, como que ha bajado un poco su intensidad, no le ha ido muy bien últimamente, ha tenido muchos problemas, muchas lesiones. Está la otra chica que es muy buena, que es Anastasia Yamishkine, que está en Pepperdine, que está en la Universidad de Pepperdine. Mi alma mater. ¿Sí? Sí, claro. Claro, pues sí, sí, es verdad. Súper, ¿no? Tengo entendido, es una súper universidad, pero se lesionó, se lesionó, se acaban de operar la de la rodilla, va a estar por lo menos hasta diciembre. Ella también quiere terminar su estudio y quizás dedicarse un año al profesionalismo. Y después vienen las chicas juveniles. Hay una brecha ahí, entre las de 20 y después la de 16. O sea, que sí podría haber... Sí, tenemos buenas chicas juveniles. Ahora, conversando el otro día con Lucho Hornal, justo ayer, antes de ayer, le digo, es increíble la cantidad de tenistas que hay en otros países, latinos también, Argentina, por ejemplo, Brasil, y acá tenemos siete, contaba con los dedos. Sí. Ocho y a nueve. En cambio, en Argentina tienes en todas las ciudades siempre sale alguien, sale alguien buena y es un poco también el carácter, el carácter. Yo estuve en la FED Capabón en febrero con las chicas juveniles y estaban bastante asustadas cuando les tocó jugar contra las más grandes. Pero yo le decía, pero estas chicas grandes, sí, jugaron en Roland Garros, jugaron, US Open jugaron. Sí, pero estuvieron bien, ganó tres vueltas en Roland Garros. Pero hace 10 años, le digo, entonces eso es lo que falta todavía. Creo que juegan demasiado en Sudamérica, en el circuito COSAT, juegan demasiado en Sudamérica, los ganan, les va muy bien. Hay una chiquita, Luciana Pérez, que está pasando por un momento muy bueno. Dana Guzmán, que es la chica que yo te contaba que había clasificado para ir a Europa ahora a los torneos juniors después de años, los Grand Slams, con la pandemia se ha tenido que frenar un poco. Pero necesitamos que jueguen más afuera. Claro. Porque afuera es donde tú te das cuenta tu nivel. Exacto. Quiero terminar preguntándote qué le aconsejarías a una joven tenista que está viendo esta entrevista. O sea, en el sentido de que, bueno, desde luego hay que tener condiciones, ¿no? No es para todo el mundo. Bueno, sí. Para alguien que realmente se perfila para una carrera, ¿qué es lo que hay que tener? O de todas maneras hay que hacer. determinación, metas, pero metas a corto plazo, ¿no? No esa de que te digan yo quiero estar número uno en el mundo, no. O sea, ir, ¿no? Por primero ser juvenil, buena, después este, entre las tantas mejores del mundo. O sea, tener tus metas, determinación, disciplina totalmente, pero más que nada tener un sueño y tratar de ese sueño llegar a cumplirlo. O sea, mi sueño es algún día yo quiero ir a jugar Wimbledon y decir, ok, voy a ir a jugar Wimbledon, ¿no? O sea, metas reales, ¿no? O sea, metas que comiencen con el sueño, pero en el camino metas realísticas de corto y mediano plazo. Sí, sí. Mucha gente te dice, pues claro, efectivamente yo quiero, me veo con el trofeo, ¿no? Claro, o sea, pero no voy en el camino. Yo recuerdo y justo lo comencé con Percy Melzi ayer, antes de ayer y estábamos leyendo algo que había puesto Daniel Spatz en su Facebook, y dijo algo y con Percy lo dijimos y le digo a Percy, porque me había olvidado, le digo, Percy, ¿sabes qué? Yo me acuerdo de haber estado en Guayaquil en un sudamericano de 14 años que veías en blanco y negro y veías esa la lluvia, pues no, porque se veía así todo mal y estaba jugando Billie Jean King con, de haber sido pues Egon Gula, ¿no? de esa época y yo me acuerdo de haber dicho obviamente dentro de mí dije, algún día yo quiero jugar Wimbledon, entonces esas son metas, claro, de repente era un poco irreal, pero sí lo quería, o sea, yo quería jugar Wimbledon y bueno. Todo eso, importante. Bueno, mil gracias por haber venido, Laura, lo disfruté. Gracias a ti. Espero que ustedes hayan disfrutado de esta linda charla con Laura Raya. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente edición de Viviendo Tenis.